Bienvenidos una vez más. Este mes en solreza.com voy a estar hablando de un tema que va a parecer un poco raro. El tema se relaciona para mí con la experimentación sonora, con el análisis de la voz propia y con el diseño de sonido. El tema es la voz interior, esa voz que está constantemente en nuestra cabeza y que solamente nosotros conocemos. ¿Quién no habla consigo mismo durante varias veces al día para resolver problemas, para hacerse preguntas, para cuestionarse? ¿Cómo es la voz interior? ¿Por qué le decimos voz interior? ¿Por qué decimos que escuchamos una voz adentro de nuestra cabeza? Ese es el tema de este mes en solreza.com. ¿Cómo es ese monólogo interno? En mi caso el monólogo interno suele estar, suele venir de la mano con una exigencia. Desde chica fui siempre muy exigente y de alguna manera creo que esa voz interior cobró fuerza a través de esa exigencia o que esa exigencia cobró fuerza a través de esa voz interior. Entonces yo siento que particularmente cuando me interpelo suelo transmitirme esa exigencia frente al trabajo o frente a otras cosas. La relaciono con la exigencia a mi voz interior. Mientras estaba pensando el tema me surgieron preguntas. ¿Cómo es esa voz interior? ¿Cómo la escucho yo? ¿Cómo suena para mí adentro de mi cabeza? ¿Por qué digo que suena? ¿Por qué la relaciono con un sonido cuando en realidad no es un sonido? No es algo que físicamente podamos decir que sea un sonido. Sin embargo, cuando nos imaginamos eso, cuando escuchamos esa voz interior, realmente la relaciona casi todo el mundo con un sonido. Para todos es distinto la voz interior. Para todos suena distinto, tiene un sonido diferente. Todos la escuchamos de una manera distinta. Sin embargo, todos nos referimos a una voz que suena dentro de nuestra cabeza. O sea que la experiencia es una experiencia común a todos los seres humanos. Y nos pasa constantemente en distintas etapas de nuestra vida. Pero ¿cómo representar esa voz interior? ¿Cómo representarla para contar una historia? Hoy en día las series de televisión utilizan ese recurso de diferentes formas. Casi siempre ese recurso es pensado como una voz que se graba con una grabadora y después se escucha. O como el personaje hablando en off y nosotros pudiendo mirar a ese personaje. Este tipo de recursos narrativos se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Lo ha utilizado el teatro, lo ha utilizado el cine, lo utiliza la televisión. Pero ¿cómo cambia esto con las nuevas tecnologías? ¿Cómo cambia esta forma de representación, por ejemplo, con la realidad virtual? Si nos ponemos a pensar, las formas de contar historias están cambiando radicalmente. Por un lado, las nuevas tecnologías hacen que nuestra forma de comunicarnos y de narrar esté cambiando constantemente. Pero, a su vez, nosotros como público estamos exigiendo otras conexiones. Ya no nos interesa solamente adentrarnos en una historia. Nos interesa adentrarnos en la mente de los personajes. Y no solamente en la mente de los personajes, sino también en la vida y en cómo piensa una persona común como nosotros. Por eso el éxito de YouTube y los YouTubers que muestran su cotidianidad y lo que piensan a cada segundo, a cada instante. Nos gusta eso como público. Pero ¿cómo esto transforma las nuevas narrativas? ¿Cómo esta necesidad de estar en la cabeza del otro e incluso ser esa voz interior cambia la forma en la que contamos las historias? Hasta ahora, la voz en off era la forma más común de representar esa voz interior en los personajes. Ese era uno de los mayores recursos que tenían los distintos medios de comunicación. En la literatura nos aclaraban que ese personaje en ese momento estaba pensando. Pero ahora este recurso de la voz en off. ¿No se queda corto el recurso de la voz en off para narrarnos lo que está pensando el personaje? Imagínense, hoy con la realidad virtual nosotros podemos ser esa voz en off del personaje, susurrándole al oído y tomando decisiones por el personaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy, con los nuevos medios de comunicación todo puede pasar. Y por qué no pensar o repensar este recurso de la voz interior para contar historias de una forma diferente. Pero antes de pensar este recurso y cómo buscar o jugar con las herramientas tecnológicas que tenemos para poder hacer otra narrativa, deberíamos analizarlo. ¿Cómo es esa voz interior que suena adentro de tu cabeza? ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo es ese sonido? Si tuvieras que representarlo, si tuvieras que diseñar el sonido de tu voz interior, ¿cómo sería? ¿Cómo nos imaginamos la voz interior no de un personaje, sino de la persona que está al lado nuestro, en este instante? ¿Qué efectos usarías para representar esa voz interior? O, por otro lado, quizás no utilices ningún efecto. Se te ocurre otra forma de contar lo que estás pensando. Ese va a ser el tema de este mes en solreza.com. Vamos a analizar un poco de dónde viene eso de decirle voz interior a esos pensamientos. ¿Por qué está tan conectado esa voz interior con el lenguaje y con el sonido? Y vamos a tratar de analizarlo desde distintos puntos de vista y del oído. Además, vas a encontrar noticias sobre sonido de audio y algunas cosas sobre videojuegos, realidad virtual y otras menudencias. Si te interesa el tema, por favor, deja tu comentario y suscríbete al canal. Y bueno, nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.